¡Gracias! 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 Y ha desdido a los diamante, Jorge de Un содal. ¡Gracias! 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 El nacido para odiar. ¡Ya olvino a despedirme. ya no puedo llamar ya, santísimo, apártate, aléjate, 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 mejor de mí. Empiezo de vivir en paz, empiezo de mi soledad, aléjate, aléjate. Empiezo de vivir en paz, empiezo de mi soledad, aléjate, 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 al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!